Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Call of Duty Vanguard y continuamos donde lo dejamos en la batalla de Midway, específicamente en la colina de Numa Numa. Me imagino que de aquí salió la gran canción Numa Numa Gay, en fin. Y hay que seguir avanzando, eliminando a nuestros, hoy no amigos, sino que enemigos japoneses. Hoy en día son todos nuestros amigos y muy kawaii, pero en estos tiempos, claro, en la segunda guerra mundial. Era otra cosa. Oh, oh, pensé que era uno de ellos. Sí, lo maté por la espalda, lo siento, soy un cobarde, pero ahí, era el hoyo. Aunque no representaba a minas alguna para mí porque él iba corriendo, pero bueno. Uy, vi en dos ahí, se había camuflado con el ambiente. ¿Pero por qué no me das tu lanzallamas? Sí, salvo porque si te dan un balazo en el tanque de lanzallamas, todos nos quemamos. No creo que soy el primer negro que ves. No somos de los que reciben reconocimientos. Ah, un regimiento de color. Sí. Avísame si ves serpientes o cien pies, prepararemos una rica cena. Ok. La cena es la cena, uno tiene que comer lo que le ofrezcan. Esto está muy despejado, algo podría ocurrir. ¿Viste algo? No. Pero el francotirador que le vio a Thompson lo hizo en un puente así. ¿Cómo cruzamos? Los hacemos salir. ¡Alfrey! Te toca. Que haya polenta en el cielo. Ok, lo mandaron a suicidarse. Pobre Marvin. Marvin Palfrey. ¿Cuál de todos? Esto es una selva, está lleno de árboles. Ok, corre suicidamente. ¿Dónde está? No lo veo. No veo el sniper. Pero bastante malo, no le da a nadie. Ah, pasó por mi hombro. Pero, pero. Pero si cruza el puente y estás detrás de la piedra. ¡WTF! Incluso el juego me dejó acá, ¿dónde estaba? ¿Dónde me mataron de granada? ¿Hay que ir? ¿Por qué estoy solo acá? Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no. Me va a llegar algo. Me va a llegar algo en la cara. Un sniperazo. Aquí hay una trampa. No voy a negar que se sienta la tensión de que en cualquier momento nos puede llegar algo. Pero ¿por dónde? ¿Pero que me dio las patas? ¿La botana? ¿What? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Ya, aquí no puede darme. Ahí está. Ahora disparó. A correr, a correr. ¿A dónde? ¿Dónde hay que ir? Bueno, aquí llegué. Agáchate. ¿Está Pelfrey sobrevivió? ¿Y el resto del equipo? ¿Y ahora? ¿O lo bugeamos? Está cerca. Revise las copas de los árboles. Hay una especie de escalera. Debería estar en estos. Sí, sabemos que está acá. Pero no nos veo. Ok. Algo le dimos. Ahí queda. Ok. ¿Me facilita exacto su sniper? ¿Qué mierda se atan a las ramas? ¿Qué estamos haciendo aquí? El alto mando envió a la 93 a ayudar a la 23 a tomar esta isla. ¿Y cómo le fue? Por lo visto de nuevo muy bien. Varios de mis hombres se están atrapando detrás de su puerta. Podemos abrirla. ¿Qué mierda significa eso? Wey, cierra el pico y haz lo que pide. Limpiar la colina. Atacar esa base. ¿Cómo vamos a llegar hasta el riesgo, Booker? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, una emboscada japonesa. ¿Nos metemos nomás? ¿Cómo nos sirve para escondernos? Eso es. Le lanzo a llamas. Le agarro suyo. ¡Devolver! 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 Bueno, sería todo para mí. O tal vez no. No sé cómo sobreguía eso. Le agarro suyo. ¡Volver! ¡Bien! Probarlas todas. Algo desbloqueamos. ¡Adelante! ¡Dude de disparar! No sabía ser uno de ellos un suelo nuestro. Sí, no. Aquí me van a matar. Se me quedo acá. Pero... Iguamos tan bien. ¡Ah! ¡Y volvimos acá! Ya, ok. No avanzamos. No es que hayamos perdido tanto. Eso se llama. Dame el sniper, por favor. Gracias. ¿Le podemos apurar aquí la emboscada que nos va a llegar en cualquier momento? ¿Qué significa eso? Bueno, ahora viene. Exacto. ¿Qué significa eso? ¿Le da la emboscada? ¡Sorpresa! ¡Ja! ¡Pobre sujeto! ¡Ah, cierto que nos podemos concentrar! Había olvidado esta habilidad que tiene nuestro personaje. ¡Ah! ¿Cómo que apunta automáticamente? Ah, espera, 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 espera. Sentí como que... Inmediatamente la mira cambió de manera automática... ...el apuntado hacia donde estaba el enemigo al lado. Ahora vamos a tener que... ...espera que se recargue toda la concentración de nuevo para poder hacerlo. Vamos a usar el sniper. ¡Ah! Me dio justo. No alcancé de golpearlo. Esto se fue a piso. Recarga. Esa rojo, bala por bala, pasar el... ...el cerrojo también. Bien, ¿estamos bien? Oye, un escopetazo por ahí. Maten a ese sujeto, por favor. ¡Nadie mató! ¡Ah, todavía nadie mata a este! Alguien me disparó por la espalda. ¡Hay uno en la espalda! ¿Qué? Se puede recargar, puede recargar, recargar, recargar. ¡Uy! Se nos pasó ese, casi nos mata a todos por la espalda. Munición, por favor. No, no, no. Cambio el arma, cambio el arma. Y no hay munición. No, me voy con estas armas, no importa. Aunque me queden 27 balas. 27 miserables balas. Es un gran logro. Tengo un hermano en Europa. Si mamá pierde a sus dos hijos por los nazis y los japoneses... Bueno, mejor que Hitler no se meta con mamá Howard. ¿Ese es el riesgo? WTF, ese es el... ¿Qué dijiste? ¿Estás loco? ¿Cómo vamos a subir eso allá? Vengan conmigo. Le copio. Howard, eres un dragón. Al cruzar este alambre estaremos bajo fuego intenso. Necesito que no tengas cuidado con estos cabrones. Entendido. Ok, pero déjame devolverme un poquito para acá. Juraría que haya visto como algo, pero parece que... Nada del otro mundo. Por aquí, Jackson. Sí. Ayudarás a Howard a cruzar ese alambre. Y luego... Le darás cobertura... Del otro lado. ¿Entiendes? Mira... En un avión soy invencible. Pero... No soy de los que mueren enterrado en lodo. Pues no deberías haber caído. Hay una diferencia entre suicidio... Y sacrificio. Deberías aprenderla. Bueno, entonces ve tú a suicidarte y sacrificarte. ¿Por qué tenemos que ir nosotros? Abajo y en silencio. Howard Jackson. A la izquierda. El resto. Vivo. Como están enterrados en el lodo, como dijo nuestro amigo. Jackson, dame una mano. Ok. Era hora de catoras. Después de ti. No me da mucha confianza ir detrás del tipo con el lanzallamas. Ya hablábamos del tema de que se le llega un miserable balazo en el tanque. Va a explotar con todo lo que está alrededor. Ok. Voy a tener que darme la vuelta por acá. ¿Puedes levantar eso? Howard. No te hagas derrogar. Nada mal para el hombre que lanza llamas. Y se para en pleno lugar de la batalla. Puedo hacerlo por ti. Aprendo rápido. Peso más de lo que parece. Y también arde. Excelente para vengarse. Me quitaron las armas que prefería. Vamos. Al final de cuentas, las llamas iguales de corto alcance. Así que. No es muy bueno. En este sentido. Ah, ya tiene su cierto alcance. Pero, claro. No hace el sniper. Por supuesto. ¿Ves lo que vamos a sacar acá? Uy, miren lo que hicimos. Ni vi. Ni vi que me está disparando. Simplemente. Lancé el fueguito. ¿Y qué me está disparando? ¿Dónde? 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 Un sobrevivio ese. O había llegado recién. Sí. Es una especie de placer macabro quemar a los enemigos con el lanzallamas. Vengan, eso es corran al tipo con lanzallamas. Que podría salir mal. No me queda mucha lanzallama. Con cuidado. Una. Me queda una llamita. Ya me acabó. Munición. No veo nada. Simplemente disparo. Pero, 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 pero. Ay, miren. Eso. Demoré de 3 horas, por favor, en recargar. ¿Y nadie mató a este tipo que estaba acá? ¿Dónde está? No sé. Ahí sí. Como una granada en la cara. Ok. Ahora sí no se ve nada. Preparemos de donde vienen los fuellitos. Piso, piso, piso. Por favor que no venga nadie. ¿Ese me rebotó a mí? Ah, era, era Pelfrey. Pelfrey, cuidado. ¿Pero por qué está apuntándome ese a mí? ¿Por qué está apuntándome ese a mí? Pelfrey, encárgate del cañón. Lo que digas, jefe. Presión. Aquí hacía falta lanzallamas. Debería haber guardado un poquito para acá. Tengo que recargar antes de que llegue a cero el cargador, porque si no se demora mucho en hacer el proceso de carga. Tampoco me queda mucha munición de nada. Me equivoqué a botón. No logro distinguir la oscuridad. Los uniformes son demasiado similares. Pero vi correr a alguien. No sé si era uno de los nuestros, no sé si era un japonés, no sé qué es lo que era. Ah, sí, es que no. Devolvió bastante la cosa, pero ya. Sabemos más o menos dónde ir o qué hacer. Sí, el gran problema acá es que eso no se ve nada. Pero, pero miren, ¿qué hace? ¿Qué hace Washington ahí moviéndose al lado de ellos? Uno piensa que puede ser un japonés. Me equivoqué de botón estúpidamente. Ya, todos estos son japoneses, ¿cierto? No, porque ahí vi que pasó Washington. Mira, ¿qué imbecilia más grande Washington? ¿Qué pasó ahí, güey? Un headshot que fue algo, sonó como muy extraño. Fue el cañón que explotó. Sí, matar sigilosamente, ahí está mi sigilo. Todo un cargador en un solo soldado enemigo. Pero el Pelfry no había pasado por acá. Ah, claro, fue al cañón directamente. Ignorando a todos los enemigos, ¿para qué? Para que nos matasen cuando pasásemos nosotros. No, 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 no cambié de arma. Headshot. La devuelvo, toma. Bueno, él me maté a uno Punto de control alcanzado Si todo sale mal Partimos desde acá Something Un pedazo de lata Podría habernos caído encima Pero bien, nos tomamos el risco Y esos son los nuestros Pero me equivoqué Pero corre ¿Era humo o explotó? Ah, bueno ¿Esto es un hangar? Bueno, es especificado Ah, que es cerca de la torre Un bombardero en picado ¿Conoces algún piloto? Este era tu plan Mis hombres pueden tomar la base Y parar a los japoneses Pero si tuviéramos un piloto No sería agradable La hora del seriento Esperaba escuchar eso Vamos para allá ¿Sabes cómo aterrizar esa cosa? ¿Cuándo me detuvo eso? Entonces, la misión ahora Es agarrar un Hay un sitio Bien, no me quejo Mientras, japonés Con un cargador Si no te escondes Vas a reiniciar La misión Desde el punto de control Ay, se oye Pensé que habría sido Un headshot ese Pero sigue vivo ahí ¿Dos por uno? ¿Dónde? ¿Dónde? Ok, puedo correr sucesivamente Hacia el avión Después de todo Mi objetivo Me da lo mismo Lo que pasa con el pelotón De tierra Bien, llegamos a los tanques Si, tiene que cubrirme detrás de los tanques En lugar de estar aquí luchando Asacrando enemigos Porque pongo en peligro Mi integridad física Como ahora ¿Tú qué eres? Un japonés Uy, uy, uy ¿Por qué estoy haciendo? ¿Por qué? Pero, pero, mira Ok ¡Me voy a atropellar! Cuando esto ha servido De algo Nunca, ¿cierto? Siempre que me dicen Esta serie de punta cubierta Y me lanzo a piso Termina así Oh, ok Hubo una partida guardada Sin querer Antes de tiempo En lugar inesperado Corre al hangar Corre al hangar Corre al hangar What the fuck? ¿Qué pasó ahí? Ja, ja Ok, llegué al hangar Nos empujaremos Fuera del hangar Amé, Néstor Muéstranos Que tienes Solo llévenos A la pista Y haremos el resto Oh, era nuestro Era nuestro Era nuestro Venga, que se venga Que venga Ahí está Viene de vuelta ¿Lo eliminamos ya? Oh, no Ahí sigue volando Unión por delante Otro más Ahí viene Viene, viene Ay, que ni siquiera Se nos acercó Ni siquiera Se nos acercó Mi izquierda ¿Tu izquierda o mi izquierda? El Japón Está parado Como si nada Quiso morir Show me Show me what you got Bien, aceleramos Bien, aceleramos Esperemos tener suficiente pista ¿Pero cuándo No se ha detenido eso? Eh, ¿en serio juego? Espérate ¿En serio Blizzard En serio Activision Como en el momento Cúlmine En el momento Del clímax En el juego Donde estaba toda la acción Donde estábamos en plena batalla Donde nos Atacaban los japoneses Donde íbamos a salvar el día Subiéndonos al bombardero O el avión Lo que sea Se cayó el servidor Y no puedes seguir jugando Tu juego Single Player Single Player A ver, ¿dónde me lleva esto? Si pongo Sí Por iniciar ¿Tenemos suficientes servidores? Ah, más o menos Bien, acelera No dispara ni un arma Por favor Que no se caigan los servidores Ahora Bien Cinemática Que no se caigan los ¡Cubierta! ¡Cubierta! ¡Vamos! ¡Vamos! Los hombres del 93 Cambiaron a Wade Le mostraron al temerario volador Cómo era la guerra En tierra Estando abajo Aprendió que la única forma De ganar Era cubriendo las espaldas Del camasón Si ves las acciones Detrás del parlanchín Sabrás quién es Realmente Wade Jackson No importa lo que hizo antes Wade nos abandonó En Hamburgo Y no confió en él Te entiendo Pero no estamos aquí Por su culpa Estamos aquí Porque unos malditos alemanes Creen que puede encontrar El mejor equipo de todos Bien Necesitamos Un plan para salir Estamos rodeados De nazis Aunque escaparamos Estaríamos muertos Antes de poder salir Tal vez no Tengo una idea Íbamos a montar una farsa Para Richter No era seguro Pero habíamos llegado Muy lejos Para renunciar A los archivos Polina era la siguiente Eso nos dio tiempo Sabíamos que aguantaría Me alegra verte Frola Por favor Por favor Exactamente Así es como me imaginaba Que sería tu oficinita Pues Dime lo que planea Tu equipo Dama Ruiseñor Stalingrado La ciudad que detuvo La expansión oriental De los nazis Si la ciudad hubiera caído Rusia Se habría hundido Los alemanes Subestimaron La voluntad De supervivencia De los rusos Subestimaron A la ciudad Y a sus defensores La gente Veía a Polina Un símbolo De esperanza Pero ella No quería ser La heroína Quería venganza El tercer país Fue arrogante Pensar que podría Nograrlo Napoleón Perdón Quizás si no tuvieran que enfrentarse A alguien tan peroso Como la dama Por ahí Oí que Steiner Ha estado merodeando Por el distrito comercial Tiene sentido Le gusta estar cerca De la matanza Sboloch Vamos No, espera Deberíamos ver Quiénes son Para informar A sus familias Un francotirador Preciso ¿Crees que todavía están? Es posible Bueno Hay más cobertura Por aquí Vamos Bien Entonces Volvemos a San Petersburgo Con Polina Y su hermano Micha No confundir Con un Michi Te dije Que dejaras De llamarme así El nombre Les da esperanza Polina Eso no gana Las guerras Cabrones Para los seguidores De la dama Ruiseñor Quien ayude A esta terrorista Tendrá que enfrentar Las penas Más severas ¿Só qué? Subamos por aquí Suponiendo que el francotirador No está justo acá ¿Cierto? ¿Será que el francotirador Es uno de los Jager Mordes De Steiner? Debemos tener Más cuidado Miren Otro rifle Tengo arma Ah Me quedo con la PPSH41 Puedo mirar Por mi sniper Supongo que no Tu derecho Mi derecha ¿A dónde está yendo? Los camiones Eso Puede que tengas razón Sobre los cazadores Misha Avancemos Antes de perderlo De vista Misha Cuidado Misha como siempre Haciendo estupidez ¿Es cierto? Avisa a Misha Para que atraiga Los disparos Los francotiradores Ok Misha Haz su suicidación Pero hay uno No es necesario Si la mira Dejase de moverse Preciso El otro El otro está ahí Pero No necesito Que lo distraigas Por ahora Simplemente Tengo que Apuntar primero Y disparar Demasiado tarde Ok Entonces Si tengo que hacer Que atraigan Los disparos O si no Me voy a ir a piso Hasta luego Bien Ahí está el segundo Y el otro Ah eran dos Bien Dos Pobre caballito Voy a suponer Que van a aparecer más La zona está perfecta Para que eso pase Ahí está Te veo Ay pero si Le vi en el gorrito Get shot Y había uno al lado No No era Ajá Te vi Te vi Te vi Ok Misha Es lo tuyo Misha Te estás demorando mucho Listo Otro punto de control No es malo Y ahora Estaba casi seguro Que en cualquier momento Me llegaba un sniperazo En el ojete Tengo que ir a ver Si voy a romper El vidrio ¿Puedo? Ok Ni siquiera vi Dime Donde están Están por acá Estoy absolutamente Al descubrir Ahí estás Y fracasé El primer tío Que no debía fracasar Ahí es la cabecita Perfecto Pero 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 ¿Dónde está? Ahí te vi Toma Las bolas ¿Por qué ¿Por qué el juego Me obliga a matar Perrullitos? Ok Por favor Bájense del camión No fue tan complicado Eliminar los Uy Mata siglosamente Le rompimos el tobillo Le rompimos el tobillo Martín guardamela Justo acá En el peor lugar posible En fin gente Como les dije Lo bajamos hasta acá En el próximo episodio Seguiremos persiguiendo Al nazi Que estamos persiguiendo Y veremos Donde nos llevan Las aventuras De Polina De Stalingrado Así que Si les gustó el video Recuerden suscribirse al canal Síganme en Twitter Agreguenme en Facebook Síganme en Instagram Y compartan el video Con todos tus amigos Para que así podamos ser todos Muchos más Que también nos vemos Esperen Déjenme rescatar Escapar de esto Ahí tiene escudos O Protección No sé Qué tiene Pero Mi charlo tuyo Por favor No sé Qué está pasando Yo corro No tengo idea Qué pasó Ok Esto lo solucionamos En el próximo episodio Que también nos vemos Chau 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 Chau